Mi abuelo siguió mielero y le gustaba la riería. Mi abuela batía guarapo y ya bueno que lo batía. ¡Compadre! Que le diga a mi compadre que me mande un kilo de carne este domingo y se lo pago. Rescatar la cultura y la tradición campesina es una de las insignias que promueve el turismo en Paipa, Boyacá. En este viaje que estamos, vamos a darnos cuenta que Paipa es más que el lago Xochagota, más que las termales y mucho más que el pantano de Vargas. Aquí tenemos historia, tenemos cultura. Por eso hoy nos adentramos en un venturoso viaje por los majestuosos paisajes para conocer su gastronomía, su gente y su cultura. Yo soy uno de los campesinos aquí de la vereda que cultivamos el campo. Afortunadamente aquí en Paipa fue la batalla más importante de toda la campaña libertadora. Si no hubiésemos ganado la batalla el 25 de julio en el pantano de Vargas, no hubiésemos llegado a triunfar el 7 de agosto. Realmente no hubo batalla, sino fue como una rendición del ejército español. Paipa, comer aquí te acende. Llegamos al parador turístico El Tabe. Bienvenidos al parador turístico El Tabe, donde fabricamos las mejores ruanas de Colombia, las ruanas que cuidan el agua termal de los colombianos. Nosotros aquí intentamos esquilarlas, que es peluquearlas, quitarles el pelo, cada año y tres meses. Dependiendo de qué tanto les haya crecido, a veces les puede crecer más rápido, a veces menos. Entonces pueden haber esquilas de año o de año y medio. Porque queremos que el vellón salga largo para que la fibra sea de mayor calidad. Porque cuando las hebras son cortas, o sea, cuando se le corta el pelo antes de tiempo, a las hilanderas se les complica el hilado y la ruana ya no queda de tanta calidad. Sí, puede deteriorarse la calidad de la lana. Vienen hilanderas bajando la montaña, danzan como el luso, giran como el muro, el vellón de oveja se hace hebra pareja. Tenemos ruanas tradicionales boyacenses, totalmente hechas a mano, con lana hilada también a mano. Todo el proceso es manual, como se puede ver. Trabajamos con las señoras hilanderas, las señoras que empiezan el proceso de una ruana, que es desde que esquilan las ovejas hasta que hilan la lana. Es difícil de hacer. Ya después nosotros nos encargamos de adquirir la lana y elaborar las ruanas. Bueno, pues ya estamos aquí en el lago Xochagota, uno de los centros hídricos más importantes. Bueno, el lago Xochagota, un lago construido en 1956 por el general Rojas Pinilla. El lago Xochagota se hizo sobre el humedal termal de la zona y lo que buscaba era generar un impacto para atraer el turismo. Bueno, principalmente conservar la tradición del guarapo, que era lo que mi mamá vendía en su tienda, esa era la tienda de ella. Y quise también continuar con esa tradición que ella tenía acá, lo que ustedes pueden ver acá, rescatando las tradiciones, conservándolas. Mi abuelo sí fue mielero y le gustaba la riería. Mi abuelo la batía guarapo, ya bueno que lo batía. Gracias, mi abuelo. No, hay que seguirla cultivando, hay que seguir cultivando nuestra, nuestro, nuestro campo. Hay que seguir cultivando nuestro campo. Yo le dijera a la juventud de hoy día que no abandonen el campo. Los abuelos fueron, los papás también nuestros fueron abieros, entonces la gente ya conservó el camino. ¿Qué tenemos aquí en esta vereda? Aquí tenemos sitios turísticos como el sitio Cucutilla, aquí vamos a llegar ahorita al sitio La Silla del Diablo. Aquí contaban los ancestros de que encontraban al señor Don Diablo descansando, aquí donde estoy yo asentado. Entonces los animales se rechazaban a pasar porque cuando hay cosa mala, los animales no pasan. Música, con nuestro Festival Nacional de Bandas y yo creo que artesanos. Bueno, la alcaldía se ha destacado por querer hacer y resaltar todo lo que nosotros tenemos alrededor, no solamente del queso Paipa, sino de nuestros pilares en la marca Paipa, de lo que se habla, de por qué descansar aquí te hace bien, comer aquí te hace bien, cuáles son las cosas que podemos disfrutar alrededor de las termales y obviamente alrededor de todos los atractivos turísticos que Paipa ofrece en un lugar tan cercano a Bogotá y que por supuesto es de fácil acceso. Música, con nuestro Festival Nacional de Bandas y Jardín. Para las familias, muy amigable para los visitantes. Tenemos deportes acuáticos, acá en el lago Sochagota. Caminando juntos, van hilando sueños, van tejiendo mundos, transforman sus vidas, vidas campesinas, femeninas vidas. Música, con nuestro Festival Nacional de Bandas y Jardín. Música, con nuestro Festival Nacional de Bandas y Jardín. Música, con nuestro Festival Nacional de Bandas y Jardín desecuestos tym últimos hectáreas o ażuning en esta semana. Música, con nuestro Festival Nacional de Bandas y Jardín sobre las familias. ¡Gracias!